Muchas gracias. Es realmente un honor haber participado en este certamen, tener oportunidad. Les quiero compartir que para quienes fuimos parte del jurado, la decisión no fue sencilla. Hubiéramos querido premiar a todas las compañeras que participaron. Sin embargo, me gustaría compartir con ustedes dos elementos que estuvieron colocados de manera muy clara en esta decisión que tomó el jurado. Uno, ustedes tal vez conocen muy bien la historia de Norma Andrade. Esta transformación que lleva Norma de una maestra, una pasión por la docencia y haberse convertido hoy en una defensora de derechos humanos, es un paso que no es sencillo. Norma representa a los miles, a las millones de madres de este México que siguen esperando que sus hijas, sus hijos regresen a casa y el Estado mexicano sigue sin hacer para que ellas regresen. Norma es la historia viviente de lo que no podemos permitir en este país. No podemos permitir que ninguna mujer, que ninguna joven, que ninguna niña sea desaparecida sin que la autoridad se mueva y no podemos permitir que la justicia no llegue. Esta historia, esta lucha ha hecho que hoy Norma esté aquí. No teníamos la menor duda. Había que reconocer el trabajo de Norma porque México exige que todas las normas de este país tengan justicia para sus hijas. Y queríamos también reconocer una tarea fundamental que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con los cambios culturales que necesitamos en este país. Indudablemente el trabajo que han hecho desde el cabaret, desde la risa, desde enseñarnos que hay una nueva forma de reírnos donde la dignidad de las mujeres esté presente, donde no sea precisamente el menosprecio hacia la dignidad de las mujeres el motivo de risa. La risa también es un arma política, dicen ellas, y estoy de acuerdo. La risa también es una forma de hacer conciencia en las nuevas generaciones y en la sociedad de que la vida de las mujeres es y debe de ser una, debe estar respetada y debe de estar indudablemente en el centro de los derechos humanos. Por eso me parece fundamental que esta comisión del Distrito Federal mantenga el reconocimiento del milagro lindo porque si hay algo que tenemos que agradecerle la humanidad al feminismo es habernos hecho más humanas. Muchas gracias.